¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hey banda! Bienvenidos de nuevo Estamos aquí otra vez En el Resident Evil Este... La vez pasada Estuvimos matando un chingo De zombies, recorriendo Un chingo de lugares, y ahorita Tenemos... Creo que es acá Ah, ah Ok, creo que es aparte Creo que el chingo es muy aparte de la pistola Pero bueno Este... Ah, conseguimos esta llave Que nos va a permitir estar abriendo Por bastantes más lugares No sé si yo abrí todo lo que tenía que abrir Pero también conseguimos Una especie de cetro Para ir viajando A través de diferentes Diferentes mundos Dentro de este mismo juego Este... Hoy vamos a ir con este La verdad, era el juego Que más ganas le tenía Es... De seguir jugando Entonces vamos a estar un rato Acá por el stream Les voy a ser sincero Ando bastante... Ando bastante exhausto Este... Pero... Voy a ser... El Dante bien orgulloso De que estás jugando Otro Resident Evil ¡Eh, Jenshi! ¿Cómo estás? Este... Ah, sí Es que el Resident Evil Me encanta O sea, el Resident Evil Me encanta O sea... Soy de que muy, muy fan Y me acuerdo que habíamos Encontrado dónde ir Pero... Como ya se nos hacía tarde Lo dejamos ahí Oli Ok, esta es una llave de trevo La que tenemos es de picas Así que no te picas ¡Eh, Antigoma! Oli, ¿cómo estás? No veo ni madre Es como un infeliz O sea, tal vez Está de más Pero... Pues... Nunca es suficiente protección Encima regalaron en Epic Ambos de Evil ¿Qué? O... O... O sea, ¿puedo? Ok Ya, ya veremos Para después Ya veremos Porque sería bastante chido Jugar el siguiente Evil Evil Ok Vamos a ir por acá Esto ya lo abrí No, nos falta un corta... Un corta cadenas En fin Este... Le estaba contando Es el Evil 1 y 2 El 1 pues ya lo acabé Este... Pero pues... Estaría muy padre Jugar el 2 O sea... De que si no... No sé bien de qué trata Pero pues... Acabamos de empezar Este Resident Evil No hay que emocionarnos Con series nuevas Todavía Ok, así se acaba el cuchillo Este... Y... No sé Ahorita... La vez pasada Me emocioné Empezó a sacar Bastante series De terror Al mismo tiempo Oli Ok Amamos bien de balas Eso es bueno Este... Este... No sé O sea... De por sí No hemos tenido Tanto tiempo Para hacer los streams Sinceramente Entonces... Veremos que sale Veremos que sale Pero vamos poco a poco Vamos... Este... Avanzando Las diferentes series La verdad... La verdad... Espero que a partir De la siguiente semana La semana Este un poquito Menos pesada Porque necesito Poder descansar un poco Y de esta manera Poder... Volver a llevar El ritmo habitual O sea... De estar haciendo Aunque sea Los... Este... Los al menos Tres streams Semanales Que suelo hacer Eh... La serie Que ya viene Casi a finalización Es la de... De... Drama rompa Estoy casi seguro Que le falta Nada más Solo un capítulo Este... Y pues no sé O sea... Como que ir avanzando Poco en poco Este... Ir disfrutando Diferentes secciones Ahorita por ejemplo Como dije O sea... Realmente Tenía muchas ganas De jugar Este Resident Evil Y tenía muchas ganas De jugar el... El Pokémon Entonces son las series Que hasta cierto punto Mal estudiando Una cierta prioridad Pero... Vamos a seguir Con el resto De las series Este... Igual creo que Yakuza Ya estamos casi Para punto de acabar Eh... La verdad Tengo muchas ganas De jugar El... Que me sorprende Que no son coleccionables Porque se va a leguas ¿Sabes que ganas Tengo de jugar? Alan Wake 2 La gente anda emocionada Con ese juego Porque llevan Desde la generación Del 2 360 Especulando Si se sacaría Una segunda parte Ya que quedó Inclusa El problema Ya dieron la ataque Quienes dirigieron El Alan Wake 2 Son las mismas personas Que están sacando películas Inclusivas de inglés Ya me estoy casando De los temas Por mi interés Saber lo que piensas De eso Genchi Ok Mira Define inclusivas Porque Si te soy sincero Por ejemplo A mi las últimas De películas Que ha sacado Pixar Podemos llamar Que es contenido Inclusivo Pero me han parecido Muy buenas No son las mejores Definitivamente No son las mejores Pero Ok Así no funciona Necesito averiguar Este Pero si te refieres A los remakes Ándate a la mierda Si te refieres A los remakes Sin alma No sé Creo que hasta la fecha No he llegado A ver un solo remake Que me parezca Bueno Trato de pensar En algún live action Interesante Que parezca mejor Que el original Pero no No se me viene a la mente Así se me hizo Una gachita De una forma inclusiva Y forzada O sea La verdad No me molesta Solamente No me molesta El color de piel De la sirenita Hablando de eso ¡Mate al negro! Hay que asegurarnos Este No me molesta O sea Realmente Solamente Que son las mismas personas Que todo lo ven Con un doble estándar Y funciona Para los dos lados Es el hecho De que Si tú tienes Un personaje afroamericano En una película O serie Por ejemplo No sé Que hagan La película No la serie De De Walking Dead Sino La Una película Una serie Basada En el juego De Walking Dead O sea Yo estaría Amputadísimo Si sacan A un Lee Everett Blanco ¿Por qué? Porque el personaje Fue ¿Le dijo Fat Bastard? ¿Cómo? Tu madre No tiene la culpa Ok Dame Me gustaría Ocupar Nada Creo que puedo aguantar Tengo un golpe Siempre les hablo Del disco Ya que normalmente Solo decir Cualquier ridete Sin que me fue O sea Realmente no me molesta O sea Realmente es como decir Ok Va Pero la neta Esos mismos remakes Se ven A leguas Que están hechos Sin alma Sin corazón Porque No sé O sea Pongamos el ejemplo De Halle Berry O sea Halle Berry En la sirenita Toda la película Tanto Lo que es la La sirenita Como lo que es Este Este El rey Neptuno Sobre todo El rey Neptuno O sea El rey Neptuno No tiene una sola emoción Toda la película Toda la puta película El rey Neptuno Se la pasa así como De que Estás castigado Que mal se porta No hay No hay Una Putas Emociones En su Maldita Cara Nada wey Porque si me encanta La idea De que un escritor Que hace libros Sobre la oscuridad Tipo seguidos La realidad Como quieren Vengarse De ti Es muy original Nunca Nunca he jugado Alan wey Siento que estaría Muy interesante Si ese es el concepto La verdad Me parece muy interesante Muy Muy Curioso Como Jorge Pero Demosle una oportunidad En el futuro Ahorita de momento Aquí ya abrí Trato de pensar Para donde tengo que ir Estoy bien Pinche Desubicado Lo estoy Me dando El corno Pistola Amazon Ok Por aquí Entré Por aquí Salí Ese es el medallón Que ya conseguimos Para donde vamos Banda Alguien sabe Original Es bien castrosa Y tonta Es que es el punto Es Desconoce Del mundo Y De la Y del remake Hay escenas Que me gustan O sea Ok Creo que si era por acá Del remake Hay escenas Que particularmente Me parecen buenas Cosas que agregaron A la historia Que me parecen buenas Quería probar Si escuchaba algo Entonces No No se va a poder hacer Ahorita Este Me gusta Que en esta película El príncipe Eric Tenga más protagonismo Me gusta Porque al fin y al cabo Era un NPC O sea Era básicamente El objetivo De la película Nada más No No hacía absolutamente Nada más En la película original Este Ey Si es cierto Si es cierto La verdad Soy malísimo Con los nombres Esta madre Tiene un nombre Se llama Prosopagnosia Es el hecho De que Artículos de arte La gema roja A ver Termino de leer Termino de Contrar esto Y ahorita leo este pedo Este Siento que se le dio Más protagonismo Esa parte me gusta Se les dio Más personalidad Hay cosas que me gusta Que es el hecho De que El príncipe Alan ¿Cómo que era? Eric Perdón El príncipe Eric Se encarga De coleccionar Cosas Este Ahorita también leo Los comentarios Este En este caso Pues a mí Por ejemplo Lo que me gustó Fue el hecho De Y no habla Chica perfecta No O sea Vamos a ser claros O sea El príncipe Eric En la película original Tenía cierto Dote aventurero Pero era muy plano O sea No hacía mucho En el remake Si hacen ciertas cosas Pero nada Está muy XD O sea Tienen las reacciones Demasiado exageradas Cosa Completamente opuesta Que le pasa Al resto de personajes En la película Que no tienen Reacciones Úrsula Le falta Le falta maldad Le falta odio A Sasuke Pero No sé O sea Si Me No me No me gustó La película es una cosa La película es una cosa Sí Hay que ser claros Pero No Es pura mierda O sea Hay cosas que se pueden rescatar Pero No No tiene comparativa En este caso Es el hecho De que te buscas Actores Que busquen hacer acá O sea Lo que no me gusta Es Ok No te buscaste a Halle Berry Porque canta bonito Te buscaste a Halle Berry Porque buscabas una persona Que Entrara en El ápice de inclusión Pero bueno Vamos a leer este pedo primero Y el padre después De la pérdida De su esposa El tipo se vuelve muy ojete Con sus hijas Y parece que solo está ahí Con ella Solo porque tiene que criarse Luego Su madre la sirena Este Censurado Este No No me aparece ni siquiera Para leerlo Este Pero mira Es que eso no es En la película original También pasa O sea El único detalle Es el hecho De que En esta película Realmente el wey No tiene emociones O sea En vez de estar Solemne Pero al mismo tiempo Enojado Tiene cierta actitud Juguetona Pero al mismo tiempo Prepotente En la misma película Animada En la En esta película Es como Todo el rato Tiene una cara De que alguien Se echó un gas Bajo el agua Y por X o razón Puede seguir oliéndolo O sea No, no sé Por qué Con eso La sirena Original Es mala Y el live version No es tan mala Solo porque Ya es No No, no, no No, no No, no No, no No, de hecho No, la original No es mala La original Es buena La original Es mil veces mejor Las canciones Son mil veces mejor Las emociones Se sienten Este Pero yo digo Que la original La, la El remake No es Completamente Asquerosa Bueno, no No es completamente mala Tiene cosas que se pueden rescatar Pero si es muy mala Entonces es lo que voy Es muy mala A ver Vamos a leer esto primero El rubí cautivo Eduardo El príncipe Inclusión forzada El príncipe Originalmente Era blanco Perdón La perla Que la reina Del nilo Dejó seca El diamante Que llevó Una reina A la guillotina Las historias Sobre el atractivo De las joyas Son interminables Este misterio Germa roja Es la última A brillar En su propia luz Como las otras joyas Su origen es desconocido Se dice que llegó a adornar Un suntuoso joyero De una noble Y que fue dedicado A un rey sabio Este otoño La piedra envuelta En leyendas Será exhibida Durante su subasta Seguro que acudirá Muchos entusiastas Pero queridos lectores Es sabio ser cauteloso Pues la maldad Se oculta Tras la belleza Esta joya Ha transformado a nobles Que amaban a sus susbitos En despotas peores Que Calígula La historia ¿Sabes Que es un padre Con alma En una película animada Kershack el gorila líder De Tarzan Si Si Muy cabrón Muy cabrón Muy cabrón Tengo que hablar de Tarzan La verdad Siento que estaría muy interesante Tiene rato que no la veo Este En despotas peores Que Calígula Y la historia Y la historia lo demuestra De verdad La sangre que baña Estas joyas Despierta en el corazón De la gente Wey ¿Sabían que hay algo Que me gusta mucho Que es una teoría O está interesante? Weapons Locker Locker's Keycard Ok ¿Qué es esto? Tarjeta de llave Del Arsenal Ok Me gusta Este es el mismo Que me dio El cetro Me encanta Este Leon Que de repente Así como que Suspira Así como Este Ah Dato curioso De Tarzan Este No sé si sabían Pero por ejemplo En la peli de Tarzan Pues de hecho Todos los simios Pues están entrenados Para de que tienen Lo que son Nudillos bastante fuertes Entonces Esto permite De que pues Todo el tiempo Estén caminando Con los puros nudillos O sea algo así Ahora Si el ser humano Hiciera eso Ya que el cuerpo humano No está hecho Para resistir Esos pesos Realmente Lo que tenían Que hacer Es de que Tarzan Tenía que imitar La forma de caminar De los De los gorilas Pero Que fuera realista Y que le pidieron No lastimarse Entonces Si se dan cuenta Tarzan What the fuck Ok Helicóptero random Ok Este Tarzan Es el único Comillas gorila Que camina Con los Con los nudillos Y el pulgar De esta manera Esto le permite Hasta cierto punto Tener un mejor alcance Y tener un mejor Movimiento del mismo Entonces camina Camina Perdón Con los Con estos Claire Espera Enseguida voy Gracias Bueno What Momento Random De explosiones Claire Me alegro De verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero Salió de la nada Si Sigo entero Es lo importante Supongo que no Tienes una llave En esos bolsillos Tengo algo En esos bolsillos Pero no es una llave ¿Cómo estás? Ya sabes Sobreviviendo Aquí De Chile Ya cojan O sea O sea Están en un apocalipsis Y claramente Se están ligando Detrás de la puerta O sea A veces le dijeron A Parque Lexlore Y yo creo que Están en un carro Bueno Ya sabes lo que viene Quítate el pantalón Hora de cenar Deberías irte ya No te preocupes Por mí Cuídate también Claire Debes irte ¡Ya! Ok Oye Saldremos de eso Los dos Y por fin Cogeremos Te lo aseguro Me niego a morir Virgen Tensión sexual Leon Marvin Tengo un problema ¡Eh! Perfecto Cortapernos Marvin Marvin ¿Te copias? Marvin ¡Marvin! ¡Dame! ¡Oh! Bueno Creo que es momento Usar una de estas cosas Vamos a ocupar esta Porque creo que esto Me puede servir Para O tal vez No Vamos a usar El cortapernos Que leones Que leones Que leones Que murió Se coger Porque reservarse Aida Es que conoce Aida En este juego ¿No? O sea Quiero recordar Pero creo que Si conoce Aida En este juego ¡Ah! ¡Hijo de la! ¡Toma! ¡Dame mi puto cuchillo, carna! ¡Gracias! ¡Ey! ¡El ventilador de FNAF! ¡Ey! Por cierto ¿Han visto la peli De Five Nights ¡Oh! Conca Aquí estabas Lo que no sabes Que leones Es de que ¿Alguien ha visto? ¡Hola! ¡Toma! Me gustaría Tener la habilidad Que tenían Nosotros Receniboles De agarrar A vergazos ¡Ey cabrón! ¡Regrésame Mi cuchillo! Al menos De que ya Se haya acabado Puede Que ya Se me haya acabado El cuchillo Puede ¡Ay! ¡Joder! No hay zombies Por este lado Entonces Ven Perrito 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 ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Vámonos! Ok Ok ¡A la madre! ¡Ya no puedo ni entrar a cagar en paz! ¡A la madre! Dame, ok Otra vez estamos bien, es lo importante Vamos a cortar esta madre Sabía que me llamaba Alan, le sorprendí bastante con eso Ok ¡Ey! ¡Combré electrónico! ¡Cool! ¡Bien! Polvora, nunca está de más ¡Oli! ¡Oli! ¡Ey! ¡Una! Ok, ahorita Me gusta esto Polvora de calidad amarilla ¡Ok! 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 Mil vueltas de carnero Me voy corriendo Para que no me mate el puto Ah, fuck Ah, 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 ok Tengo demasiadas cosas Entonces Siento que voy a tener que volver a este cuarto en el futuro Por lo tanto Busquemos la forma de salir Y ahorita regresamos ¡Déjame pasar! ¡Gracias! Ok, tenemos demasiadas cosas Entonces Vamos a ir dejando de poco en poco Mmm Sí, te cae el nombre Alan, sinceramente Va muy bien con tu personalidad Reimbombante Eh, cartucho de escopeta Vamos a dejar la pórmula de este momento por acá Vamos a dejar esto por acá A medida que vayamos encontrando las cosas que vamos a ocupar Esto ya sabemos dónde Entonces Me la voy a llevar por cualquier cosa Esta siempre es buena tenerlas Entonces Cuando veamos dónde tenemos que ir dejando diferentes cosas La vamos a ir agarrando Ah, de momento Creo que es todo También ya sé dónde ocupar esto Así que vamos de regreso a agarrar todo lo que no agarramos Por cualquier cuestión voy a guardar aquí Y vamos a seguir por este lado Y prende a luz, Leon Ok, uno menos Aquí van a estar esperando dos Estoy seguro de eso ¡Ay, hijo de la! Bájale de espuma a tu pinche chocolate Pues vayamos a agarrar la planta Que estaba de este lado Porque tengo una planta roja en el Guardada en el inventario Y entonces La grada cegadora siempre es buena ¡Nope! ¡Piertos! Ok Me pregunto si sí me ven ¡Ey! Sí me ven Ok Vamos de regreso para acá Yo ya sé para dónde tengo que ir con la maribela Sin algo hermoso y pitón Pero siempre amable cariñoso No sé si es lo que dijiste Pero Te queda Ok Vamos a sacar esta Combinamos y usamos Ok Perfecto Entonces Ya sabemos hacia dónde tenemos que ir con el cortapernos Creo Déjame recordar bien Porque sé que hay un lugar que puedo Que no podía pasar Porque tenía que pasar con el Con el corta Corta cadenas ¡Oli! ¡Oli! Ahí está Cuatro disparos Ahora pongamos de estas Porque no quiero que me sigan cayendo Últimamente Estoy últimamente como Eric Necesito Sonic Tiene rato que no hacemos un Sonic Esta es la que no podemos Y lo bueno es que le pusimos estas madres O sea, es que realmente esas maderas sí funcionan Porque Ok, vámonos por acá Esta es una de ellas Así que vamos a cortar las cadenas Y veamos que hay de este lado Dispositivo electrónico Ok Esto es para detonar las bombas, wey Otra plantita Nunca está más de tener vida extra Más mamadera Ok, esta es llave del corazón Entonces La tenemos Otra más cegadora Me gusta la idea Veamos que hay aquí Huh Oh, es como Oh, es como Oh, es la puerta que estaba cerrada De este lado Ok Hay algo más que puedo abrir con Con el cortador de cadenas No sé No sé Me gusta mucho que este juego te hace hacer mucho backtracking Porque es como de que sabes Sabes que tienes que ir últimamente por ese mismo lado Que ya pasaste mil veces Pero ahora sabes que tienes que pasar otra vez Porque ya tienes algo que antes ya no tenías No me acuerdo de esta parte Ey, vamos a guardar Sí Ok Ok, esto es como para revelar fotos Ok Es una caja Ok Ok De momento no Porque creo que sé dónde puedo ocupar Las dos cosas que tengo ahorita Las otras Ah, dale Güey O sea ¡Ah, hijo de tu puta madre! No lo vi, güey Ok Ok Cerramos esto Y entramos a las regaderas Está más que claro Que ese güey se va a mover Ok 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 Más pólvora Y nada Y pura riata Ok Por acá Es un nuevo pasillo O es un pasillo O es un pasillo donde ya hemos estado Ok Parece ser un nuevo pasillo Bien Interesante ¿Qué? 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 ¿Qué coño? Creo que no estoy mentalmente preparado para el leaker ¡A la madre! Ni arma Ni tengo el armamento perfecto para él Ok Pero es bueno saber que hay uno What the fuck? ¡Ey, Sara! ¿Cómo estás? Este Bienvenida al stream Este Nos vemos Descansa Soña bonito Este Gracias por pasarte De todos modos Ahorita Vamos a seguir todavía Un rato más por acá Jugando Como mañana toca chamba Pues no vamos a estar Tampoco tanto Tanto rato Pero Vamos a ver Cuánto duramos Ok Ya vimos que toca el leaker Pero no quiero enfrentarme Al leaker todavía O sea De momento La misión en sí es Ir abriendo puertas Porque es que nos falta un medallón Pero no tengo ni puta idea De dónde está Entonces La idea es Tratar de encontrar El camino Que nos lleve a La parte subterránea Para ya irnos aquí O sea Aquí había algo De C4 ¿No? Sí ¿Será este? ¡Sí es este! ¡Sí! Ok Tampoco funciona así Ok Entonces esto No lo puedo abrir todavía ¿Será que el juego Ya quiere que me enfrenta Al leaker? Será ¿Será eso? ¿Será simplemente El hecho De que yo estoy Como cegado A no querer Enfrentarlo todavía Pero Ya el juego Me pide Que lo enfrente Tenme un momento Ah Tengo algo Para curarme Si esto Pues Ok No lo vamos a matar Ni de chiste Lo vamos a poder matar Ahorita Entonces Pero Creo que podría Esquivarlo Entonces Pues Jugamos a la suerte Diría el dicho Tentemos a la suerte Y veamos Que sale Me gustaría Aunque sea Tener más Balas La verdad Siento que voy Muy desprotegido Ok Vayamos Por acá Ok A las tres Corremos Una Dos Tres Ah Ok Mala idea Mala idea A la madre Llega la puerta Llega la puerta Ok Mala idea Pero funcionó Y regresamos Al puto caballo Ah Fuck Bueno Pero al menos Ya sabemos Un atajo Es lo bueno Pues yo creo Que voy a ir Por acá Voy a guardar Y voy a hacer Un intento más No sé ustedes Pero yo me estoy ahogando De frío ¿Qué tal anda el clima Por donde viven? Pues ponte protección De la buena Este De las marihuanas Las marihuanas Venicinales Este Es muchísimo Backtracking Este juego Vamos a guardar ¿Qué tengo acá Que no ocupa? O sea Tengo Un cetro Una llave El arsenal Vamos Vamos Arsenal Voy a tener Cartuchos Cuando tengo Una escopeta Siento que Tiene falta Algo Para el dispositivo Electrónico Para terminarlo Me guardaré El cortaperno Por cualquier cosa Y me guardaré Esta por cualquier cosa Si me faltan Cosas por guardar Este Vamos a correr El riesgo Vamos a ver Por donde sale Y si vemos Que nos matan Pues lo dejamos Por ahí Este Voy a Tener oportunidad De checar Este juego Por aparte Y hacer Bastante Backtracking Para checar Si se me olvidó Algo O alguna puerta Que no haya abierto Para dejarles Esta información Para el siguiente Vamos Primero por acá Que llave de corazón Au Y morí ¡Ah, la madre! ¡Oh, no! Ok, ahora sí estoy muerto Ahora sí estoy muerto ¡Adiós! Entonces, ¿cómo está su clima? Este, creo que ya Creo que igual la banda ya se fue a dormir Igual es algo tarde Este, chicos Lo voy a dejar por acá Tengo que hacer algo de backtracking Tengo que ver por dónde pasar Por dónde moverme En este lado Porque tengo que ver exactamente Qué me ha faltado Si podemos encontrar la armería De una vez encontrar la armería Y armarnos más Porque siento de que ¿Puedo matar un leaker? Sí ¿Por la pistola? Tal vez ¿Necesito aunque sea mi cuchillo Una escopeta? Definitivamente Entonces Y tengo como que bastantes objetos Como que siento que me Como que puedo ir desbloqueando Bastantes cosas Pero no sé Cómo desbloquearlos Entonces necesito como tal Un tiempo para hacer Un, como que ir recorriendo Lugar por lugar Y la neta Mi TDAH Me hace olvidar por dónde ya fui Entonces Veré si hago una especie Como de mapa Para tener yo mi control Perita echando los lugares Que ya pasé Eh, porque por ejemplo Tenemos lo que es el cetro Tenemos la llave del arsenal Tenemos esta llave Tenemos esto Y tenemos esto Entonces Pues tenemos bastantes opciones Tenemos bastantes cosas Que Que checar De hecho ¿Cómo es que hacía las combinaciones? Doce de pólvora Munición de pistola Doce de pólvora Oh Ja Ja O sea Que técnicamente No lo pensé Y les podría vaciar Un cartucho Quédate en el piso Es que yo recuerdo Que aquí había otra cosa Que estaba cerrada Con ¡Ah, hija de puta! ¡Qué puto susto! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No te pases de esto! ¡No es justo! No, la chingada Ahora abres tú ¡No, la chingada ¡No, la chingada! O sea Y es que estos güeyes Aquí en esta No dan munición Entonces ¡Dude! ¡De que ¡Wait! ¡What! ¡What! ¡Qué, qué! Tres balazos Necesitó este cabrón Tres pinches balazos Ojalá pudiera hacer Lo que Lo que podía hacer Con ¡Oh! Ojalá pudiera hacer Lo que podía hacer Neville Green Que es quemar los Es que era darle la cabeza Este O sea Le está dando En la Estaba dándole el hocico O sea Entiendo de que tal vez Era Ok, cerebro Pero Yo creo que Carver se lo sigue Interferiendo como cabeza Aunque le den la boca Pero bueno Ok Pues voy a hacer Mi investigación Me gustaría saber Donde está la armería Podríamos checar Aquí la oficina Este Depósito de seguridad Sala de operaciones Casillero de armas Terminal de casilleros O sea Hay varias Cosas Que no he recorrido Me gustaría Yo creo que lo voy a hacer Para el siguiente Porque siento De que ahorita Estuvo un poquito Más dispersos O sea Como que Buscándolo pendejo Por decirlo algo así Entonces Yo creo Que lo que voy a hacer Para el siguiente Stream de Resident Evil Va a ser Ponerme a ubicar Todos los lugares Que no he buscado Checar en el mapa Ahorita sé que yo estoy Aquí en la planta baja Entonces Por ejemplo Si veo aquí la recepción Pues voy a ir por acá Vamos a ver Que sale por este lado Vemos por aquí Vemos si podemos Entrar en esta Ir como que Ir guardando De poco en poco De hecho Aquí ya estuve En este cuarto oscuro Entonces Intuyo que va a haber Bastantes más formas Y tratar de llevar El control Hacia como me muevo Pero ahora Viendo exactamente Las cosas Porque siento que Le he dejado mucho De lado Caja fuerte Terminal de casillero Señor de armas Gato mecánico Cerradura con dial Este ya sé cuál es Pero no Ya había pasado Esta parte De las duchas Otra caja fuerte En la sala de espera Ranura de la manivela Ok Y en el tercer piso Que es donde Menos estado Cerradura con dial Barricada explosiva Ok Pues Lo vamos a dejar Para el siguiente Este Vamos a ver Que sale Y pues Vamos a dejar Un lío Un poquito Malherido Aquí de este lado Ya conseguiremos Más cosas En el siguiente stream Esperemos Así que chicos Los quiero un chingo Los Es que se la trago Los quiero un chingo Nos vemos Bye Chau